Te pedías cariño, llorabas como un niño, a un amor maldito te recuerdo. Si la burra hasta la rosa llegaste a mi lado, te creí en la punta que de mi cuidado. Me cubrí mis caminos, jugó y me vuelvo y quedaron con salas y vidas. Para volar a otro cielo, me quisi vivir con amor. Y si al final de la vida, mi lugar de la vida, con la pertenida y sin ganas. A mi mamita de ganas, de volverte la malda. De que siempre de mi amor, si al final de la vida, con la pertenida, con las de las rodas. De que tu dijita rueda, así pude volar. Con las de las rodas, de tu chiquita rueda, con la pertenida y sin ganas.